Saludos, bienvenidos a nuestra terraza aquí en Ópera. Vamos a acercarnos al mundo de la educación. Lo hacemos con alguien que ya conoce, que es Juan Luis Yagüe, CEO de los Eurocolegios CASBI en la Comunidad de Madrid. Juan Luis, muy buenos días, bienvenidos. Hola, buenos días, Constantino. ¿Qué tal? Pues muy bien. Estamos bien educados los mayores, están bien educados los pequeños, estamos superando la fase de COVID sexta ola y están ustedes mirando al futuro. Están ustedes mirando al futuro. Colegio internacional. En la educación actual todavía el valor de hablar de colegio internacional es mucho. Sí, bueno, no puede ser otra manera. Estamos mirando, nuestra obligación es mirar al futuro, nuestra obligación es preparar alumnos que normalmente entran con tres añitos, salen con 18. Tenemos que prepararles para competir en un mundo que cada vez es más global, cada vez es más, es menos local y más global. Entonces, que nuestros alumnos tengan esa mentalidad internacional, que tengan esa capacidad para competir por un puesto de trabajo, por un puesto en la universidad, con cualquier ciudadano del mundo, en cualquier universidad del mundo, creo que es importante. ¿No? Pues es así, es una realidad. En la metodología, Juan Luis, que hemos hablado muchas veces de los colegios, del colegio Casbi, hay algo muy importante, ¿no? Que es precisamente su grado de diferenciación respecto a otros. ¿Dónde incidiríamos hoy, una vez visto que la tecnología ha jugado su papel, que los valores también juegan su papel? Pero al final, ¿cómo podríamos definir el modelo de educación y de colegio que están defendiendo ustedes? Sí, vamos a ver, es muy sencillo. El gran cambio que tenemos en nuestros colegios, como colegio dentro del mundo bachillerato internacional, con el programa continuo, con los tres programas, el gran cambio que hay es el papel que juega el alumno. Pasamos de una educación conductivista en la que el profesor enseña, a una educación constructivista en la que el alumno es el que aprende. Ese concepto, que parece muy simple, es el que, aplicado desde que un alumno tiene tres añitos, queda para el futuro y para siempre. Y lo que estamos buscando es tener alumnos que tengan un pensamiento crítico, que tengan ganas de aprender, que tengan ganas de buscar soluciones y que sepan, bueno, pues en un momento enfrentarse a la vida buscando sus propias soluciones. Yo sé que con lo que estoy diciendo cuando he hablado de conductivista, me estaba yendo al mundo de la psicología, ¿no? Al conductismo por un lado, al psicoanalismo por otro, aquí ahora enfrentamos conductismo y constructismo, por decirlo de constructivismo. ¿Cómo se articulan los mecanismos desde pequeñitos para, digamos, educarse en esa línea? Bueno, todos los contenidos que nos marca la normativa, las leyes en las que tenemos autorizados cada uno de los colegios, porque tenemos un colegio que es español y bachillado internacional, y tenemos otro colegio, entre tantos, que es colegio americano y también bachillado internacional con los tres programas, todos los contenidos que nos obligan a la normativa, más los contenidos que nosotros añadimos a nuestro proyecto, a nuestro currículo, se meten dentro de una serie de unidades de indagación en las que los niños desde muy pequeños se les está acostumbrando a indagar y a buscar información. Entonces, bueno, pues es muy simple, todas las unidades de indagación arrancan siempre con qué es lo que queremos, qué sabemos, qué sabemos del tema de esa unidad de indagación que vamos a tratar, todas tienen unas líneas de indagación y unos objetivos, y los alumnos empiezan haciendo esa pequeña reflexión. El siguiente paso es búsqueda de fuentes, dónde puedo obtener esta información, la información puede estar en la biblioteca, puede estar en internet, puede ser un padre que tenemos o alguien que tenemos experto que le podamos sacar información, a partir de ahí hacen su propia indagación personal, lo ponen en grupo, lo expresan en grupo y lo defienden, y de ahí aprenden de lo que cada uno ha ido buscando y luego se exponen a toda la clase, ¿no? Con lo cual, bueno, pues van cubriendo esos pasos que son los necesarios para que un alumno vaya teniendo esa capacidad de indagar, de buscar, de reflexionar, que concluye finalmente con una pequeña reflexión de todo lo que se ha aprendido y si es necesario se vuelve a iniciar el ciclo de la indagación. Entonces, bueno, esto hecho desde edades muy tempranas se va convirtiendo en una costumbre en la que, bueno, pues un alumno, cada uno, cada alumno, consiguiendo los mínimos que buscamos que tengan por los contenidos que queremos enseñarles, pues profundiza en sus gustos, hay alumnos que les gustan mucho los animales y cuando toca una indagación que tiene algo que ver por ahí, pues se les va ahí y la verdad es que nos sorprende, nos sorprende mucho cuando a un alumno le preguntas, le haces hacer la reflexión de qué es lo que sabemos y qué es lo que queremos aprender sobre esto, supera muchísimo lo que podríamos tener planteados en el propio currículo. Sí, la verdad es que no dejan de sorprender, son ellos mismos, antes lo decía, en el centro, digamos, en el objetivo inicial. ¿Qué papel juegan los idiomas, el multilingüismo y sobre todo la interculturalidad en estas aulas de Casby? Porque entiendo que cada vez es más habitual. Sí, bueno, vamos a ver, los idiomas al final es algo que, bueno, pues que es eso. Como que ya viene dado, ¿no? Ya hay que decirlo. Se da por hecho. Como el valor en la mili, ¿no? Que se presuponía. Se presupone, se presupone. Esto es igual, ¿no? Ya se presupone. O sea, yo creo que el bilingüismo, hablar de bilingüismo no tiene sentido, hablar de multilingüismo no tiene sentido, hablar es de internacionalidad, ¿no? Y dentro de esa internacionalidad los idiomas juegan un papel importante. Es una herramienta de comunicación fundamental. Básico el inglés y español, por supuesto, y mínimo otros dos idiomas. Empezar con ellos, ¿no? Nosotros empezamos con alemán y con chino. ¿Cómo va el chino? Pues siempre me pregunto. Bien. Sí, bien. Pues es un idioma... No, digo el suyo, digo el suyo, si estás, estás dando clases. Yo no. No, el chino es un idioma complicado. Pero precisamente lo que yo quiero, lo que yo quiero es que a nuestros alumnos no les pase lo que me pasa a mí cuando voy a China, que no tengo, que no soy capaz de interpretar un mapa, porque no soy capaz de leer caracteres chinos. Pues no quiero que nuestros alumnos, si tienen que algún día hacer negocios en China, si tienen que hacer algo con China, tengan la capacidad, es verdad que no es el primer idioma, no es el inglés, no llegan al nivel que llegamos al inglés, ¿no? Pero sí que tengan la capacidad de poder leer una web en chino, que poder interpretarlo y poder, bueno, pues manejarse un poquillo en esto. Y si lo necesitan, y luego si necesitan, tener una base para poder crecer. Y segundo, detectar que hay alumnos que se les dan muy bien los idiomas. Y hay alumnos que salen con inglés, alemán y chino a un nivel importante. Creo que nuestra obligación como colegio no podemos tocar, tenemos unas horas limitadas, no podemos tocar a fondo todos los palillos, ¿no? Pero sí podemos detectar, sí podemos ayudar a detectar cosas en las que un alumno es bueno y detectar esos talentos de cada uno de los alumnos y animarle a que tire por ellos. Sí, o sea que no les va a sonar a chino, a los alumnos de Caspi. La búsqueda del talento que acaba de decir dentro de los alumnos, hábleme de las escuelas de arte, de la escuela de música, de la escuela de teatro, ¿cómo están funcionando? ¿Se nota esa interactividad cada vez mayor? Sí, claro, vamos a ver, hace ya unos años que decidí, bueno, cuando empezamos a darle el giro internacional al colegio, el colegio, nacimos hace 37 años y era un colegio, pues básicamente que se nutría de alumnos locales, ¿no? Cuando empezamos a meternos dentro del bachillerato internacional y a tener un enfoque internacional, vimos colegios por ahí y fuera de España y ves que una de las diferencias que había entre los currículums de fuera de España y los nuestros es, y el español era la fuerza que le daban a estas asignaturas que en principio en España, pues se pasaba de un poco de perfil, ¿no? Decidimos potenciarlas, montamos un proyecto desde pequeños de música, otro de arte, otro de artes plásticas, incluido el teatro, y bueno, pues el resultado es que hemos pasado de no tener prácticamente alumnos que dentro del programa diploma de bachillerato internacional en bachillerato no teníamos alumnos que cursaban la asignatura de artes, del grupo de artes que se podía cursar o elegir otra, a tener casi 20-20 y algún niño cursando esa asignatura de arte a un nivel importante, ¿no? De ellos no se van a dedicar al arte, pues a lo mejor uno o dos, pero sí que potenciar la creatividad que al final es una manera importante de resolver problemas, que la creatividad es fundamental para la vida futura. Al final lo que bien sabe Juan Luis Yago es que los padres buscamos, en fin, los resultados, ¿no? A académicos, el también esperar, digo, al margen de la formación, obviamente, que sería la primera exigencia. Entonces, para ello, CASBI, esos resultados académicos, ¿se mantienen en ese nivel que estaban? Porque el último me habló de 100% de aprobados. Sí, sí, los resultados académicos son muy importantes, ¿no? Hay muchas formas de conseguir unos resultados académicos en un colegio fuerte, ¿no? Pero nosotros apostamos por unos resultados académicos en los que se consiguen a base de trabajo. Yo no... Nosotros al final trabajamos con alumnos que entran en tres añitos y que cuando entran no sabes cómo son. No sabemos nadie qué capacidad ni sus padres ni nosotros qué capacidades van a tener, ¿no? Nuestro compromiso con los padres es que si son alumnos de 5 que suban a un 7, si son alumnos de 7 que suban a un 9 y que trabajemos con ellos. Que nosotros les brindamos, ponemos a disposición de los padres un colegio, un equipo de profesionales que vamos a trabajar con los niños para que el que sea un alumno bueno saque las mejores notas. De hecho, prácticamente todos los años tenemos alumnos dentro de las 100 mejores notas de la EBAU en las universidades. Pero también tenemos siempre alumnos que sabemos que han llegado al... llegan al bachillerato y sacan la EBAU pues con mucha ayuda, con mucho esfuerzo y con mucho trabajo, ¿no? Para mí esos son de verdad los resultados que dicen mucho de un colegio, ¿no? Cuando estás en... cuando de verdad se hace falta, ¿no? Los alumnos buenos muchas veces es... bueno, no van solos del todo, pero es más fácil de que vayan lo complicado y lo que hay que... con los que hay que trabajar son con los alumnos que les cuesta. La satisfacción del trabajo bien hecho, luego llegan los premios, llegan los reconocimientos. Enhorabuena, desde la última vez que nos conectamos, está entre los 50 mejores colegios de bachillerato internacional de Europa y también entre los 50 mejores colegios españoles, creo que era la revista Forbes. Forbes, sí. Salimos en el mundo, salimos... bueno, nos metemos normalmente en casi todos los rankings que... bueno, pues está muy bien. Es un reconocimiento que nos viene muy bien, pero que lo que hay que hacer es el trabajo día a día. Y para mí, mucho más importante cuando... cuando gradúas a un... cuando estás graduando a los niños mayores y... bueno, les vamos nombrando y sabes, este me ha costado. Este también menos... este nos ha costado, este también nos ha costado, pero al final les ves y sabes que están ahí arriba. Pero bueno, es importante que te lo reconozcan, ¿no? ¿Sabe lo que me gusta de usted? Que sabe que con Eurocolegios Casby juega en Champions, pero lo hace con humildad. Y eso es muy importante y con esfuerzo. Bueno, creo que tenemos... sí, que tenemos un equipo de gente que... que trabajamos duro, que nos adaptamos a las circunstancias y que... bueno, pues que yo creo que al final el trabajo y el trabajo y el esfuerzo tiene su... su recompensa. Y... y bueno, pues también hay que reconocer que de vez en cuando podemos equivocarnos. Pues hay que... como digo siempre, si nos equivocamos hay que equivocarse rápido y sacar la pata... Si metemos la pata hay que sacarla cuanto antes y nos manchemos de barro. Hola, ya. Muchas gracias por habernos acompañado. CEO de Eurocolegios Casby. Buen día y a seguir aprendiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros seguimos. No se vayan aquí en la terraza de ópera con temas relacionados con la educación.